Y bueno, la misión que tenemos es hacer una vinculación, es un grupo de colegas que estamos aquí para apoyarnos y para apoyar a los ciudadanos de los países que respectivamente representamos. Y nos reunimos mensualmente, esta es la última del año, tenemos nuestro brindis navideño y procuramos tener invitados especiales que sean de beneficio para nuestros miembros. En este caso, viene un despacho jurídico a darnos una plática de los derechos y las responsabilidades de los cónsules honorarios. Les damos la bienvenida también a los cónsules que se acaban de acreditar, porque es una parte de la labor que hacemos para que se familiaricen más con la ciudad, con la dinámica de Tijuana, del Estado, de Baja California. Y prácticamente es eso, es un grupo de amigos y de amigas que nos reunimos por lo menos una vez al mes. Esta es nuestra última reunión del año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!